Buenas tardes, en el año 2017 estamos viendo cómo va a quedar el cambio del ángulo M y el ángulo N, cómo quedan cada una de sus funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente de M y seno, coseno, tangente de N. Vamos a ver que si observo. Gracias. Bueno, estamos en esta concierna y ya vemos que los ángulos son 40, cada uno mide 45 grados. Y que es un hombre que recibe el sonagudo, sí, ya sabemos. Entonces, sabemos que seno, recibo la cateta opuesto sobre hipotenusa. Coseno, recibo la cateta opuesto sobre hipotenusa. Y tangente. Tangente. Así van a cateta opuesto sobre cateta adicente. Sí. Ahí está cada una de las funciones. Con ella vas a trabajar cada uno de ellos. Tomamos. Aquí. Vamos primero con el ángulo M, que es este. color. Entonces, este sería su cateta opuesto. Y este sería su cateta adicente. Primero hay que trabajar con uno. Entonces, este sería seno. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y este es la hipotenusa. Recuerden, la hipotenusa nunca va a cambiar. Este es el lado opuesto del ángulo recto. Y este es tu ángulo recto. Entonces, sería seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, sería cateto opuesto 6. Hipotenusa 10. El otro, coseno. Coseno es cateto adicente sobre hipotenusa. Cateto adicente es 8. Hipotenusa 10. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adicente. Cateto opuesto es 6. Y cateto adicente es 8. Entonces, ahí está cada una de las funciones. Entonces, ahora. Entonces, ahora. Me voy con el ángulo N. Ya terminé M. Ahora me voy con el ángulo N. Es este. Y mido. Y hago lo mismo. Ahora este CA. Estoy poniendo con el mismo color azul. Para no confundirme. Y este CO. De ese ángulo. Por eso hay que identificar muy bien. Y. Ahora observa. Seno. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces. Sería 8. Entre 10. Coseno. Lo puse con otro color. Coseno es. Cateto adicente. Que es 6. Soy hipotenusa. Que es 10. 6. Entre 10. Y la tangente. Es cateto opuesto. Es 8. Entre. Y teniendo esa relación de cada uno. Hay que observar. Que sucede. Que sucede con el seno. Con el coseno. Con la tangente de M. Y que sucede con el seno. Coseno de tangente de N. Cada una de ellas. Si observas. Si observas. Si te das cuenta. Si observas. Cada una de ellas. Si observas. Seno. Que es 8. Entre 10. Seno de N. N. 8. Entre 10. Y buscas. En M. Es igual a coseno. El coseno de M. Es igual al seno de N. Entonces. Es el opuesto. Si el ángulo es en M. Entonces en N. Debe que ser su seno. Si el ángulo es en coseno. Entonces en N. Va a ser su. Seno. Entonces si observo. 6. Entre 10. Entonces. Que es seno. Entonces. Automáticamente. Tiene que ser. Su coseno de N. Y ve aquí. Aquí está. El seno de M. Que es 6. Entre 10. Es el coseno de M. Que es 6. Entre 10. Y la tangente. Entonces. Que sucede. Con la tangente. La tangente. Solamente. Se invirtió. 6. Entre 8. Ahora es 8. Entre 6. 6. Que relaciones. Que existen. Entre el seno. De un ángulo. Y el coseno. De su complemento. Que son exactamente. Miren exactamente. Lo mismo. Si. Entonces. Si yo te digo. Este ángulo. Este lado mide. 12. Este ángulo. Mide. 12. Este lado. Perdón. Y este lado. Y la hipotenusa. Mide. 20. 20. Entonces. Yo ya sé eso. Entonces. Yo ya sé. Que el seno de M. Es igual. Al coseno de M. Entonces. Sería. Si el seno de M. Es. 18. O. Bueno. El seno de M. Con las nuevas medidas. Es igual. A 18. Que mide 18. Entre 20. Y la hipotenusa mide 20. Entonces. El coseno de M. Que es su complemento. Es igual. A lo mismo. 18. Entre 20. Entonces. Ahí está chicos. Entonces. El seno y el coseno. Seno de M. Y que el coseno. Que es su complemento de N. De su ángulo opuesto. Van a medir lo mismo. Si te observas. Entonces. Ahí está la relación. De cada uno de ellos. Hay que ver. Sus ángulos. Jugando con sus ángulos. Luego de la relación. De cada uno de ellos. Y lo que van a trabajar. Más adelante. Entonces. Nos vemos. El día de mañana. Anote. Y pueden ustedes. Con sus ángulos. Denle medidas. A sus lados. Y vean. Que van a medir lo mismo. Entonces. Nos vemos. El día de mañana. Cuídense. Que van a medir lo mismo. Gracias.